Marcelo Coraza, ¿cuál es la situación del ex participante de Gran Hermano? El productor y primer ganador de Gran Hermano Argentina, Marcelo Coraza, reveló que está trabajando y que desea poder reinsertarse en los medios y esta confesión generó distintas reacciones con sus palabras. Cabe aclarar que Coraza fue liberado de la prisión preventiva hace poco más de tres semanas sobre la acusación de corrupción de menores pero continúa procesado. En una entrevista exclusiva para el programa conducido por Florencia de la B chica, intrusos, Marcelo Coraza confesó cómo se encontraba y expresó, ahí estamos estoy más tranquilo. Tratando de reinsertarme, volviendo. Estoy muy apoyado en la familia, en los amigos, en la gente que me quiere. De esta manera, habló por primera vez desde el día en el que retornó a su domicilio. En cuanto a su regreso al trabajo, el ex productor de Gran Hermano 2022 reveló, estamos viendo. Estamos viendo eso, estamos reinsertándonos. Luego de estas palabras, el movilero de intrusos le preguntó más detalles sobre la causa de abuso que tiene en contra y eligió no hablar de ello. Perdón, pero no puedo hablar de eso, concluyó al respecto. Estoy muy apoyado en la familia, en los amigos, en la gente que me quiere, dijo acerca de quienes lo rodean en este momento que está viviendo. Me tengo que ir ahora, agregó evitando así más preguntas. Sin embargo. El periodista le insistió. Comillas vas a trabajar, le preguntó el notero. Estamos viendo. Estamos viendo eso, estamos reinsertándonos, respondió sin dar precisiones. Vale recordar que a comienzos de abril y minutos después de haber quedado en libertad, Coraza llegó a la casa donde había sido detenido dos semanas antes. Sin detenerse. Repitió, soy inocente. No puedo hablar más por ahora. Ante la insistencia de los cronistas que lo esperaban en la puerta. Remarcó, no sé qué voy a hacer ahora. No le deseo a nadie lo que me pasó a mí. Además, el productor también fue embargado en dos millones de pesos según la misma resolución y seguirá siendo investigado en el marco del expediente. El resto de los acusados son Francisco Angelotti, quien se cree que es el líder de la banda. Andrés Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. Todos ellos fueron procesados por abuso sexual y explotación infantil y, a diferencia de Coraza, seguirán detenidos.